Hablar con Dios La vida en Él tiene sentido Pues sé que me puede oír Y antes nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder es infinito Me perdonó mi Salvador Y antes nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder es infinito Me perdonó mi Salvador 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.